¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de, en este caso estamos de fondo con Dragon Ball Xenoverse 2, pero el vídeo trata sobre Dragon Ball FighterZ. Hace muchísimo tiempo que no subo contenido sobre el FighterZ, no lo tengo instalado ahora mismo, por eso de fondo os traigo a mi personaje del Dragon Ball Xenoverse 2. Oye, que también está genial tenerlo aquí, ¿no? Bien, hay novedades en la revista VJAMP que han filtrado ya sobre el Dragon Ball FighterZ. Ya sabéis que el FighterZ, vamos a ir mientras al Festival de los Universos, que creo que está cerrado, pero bueno, vamos a ir ahí. Ya sabéis que la desarrolladora de FighterZ prometió un rollback y prometió también una versión de PS5 de este fantástico videojuego como es el Dragon Ball FighterZ. De momento no se han pronunciado hasta la VJAMP, donde hemos visto, ahora sí que sí, cosas bastante interesantes, ¿vale? Cosas bastante interesantes, como por ejemplo, pues lo voy a poner en pantalla, este vídeo va a ser cortito y al pie, pero para que veáis realmente la información de verdad y no alargarme mucho. Aquí tenemos una scan donde se va a revelar con la VJAMP, donde todavía no está ese rollback que dijo la desarrolladora, pero ya está trabajando en una fase bastante adelantada del Dragon Ball FighterZ para PlayStation 5 y Xbox Series X, para consolas de nueva generación. Y cuando digo nueva generación, digo que estas consolas salieron ya en 2020, hace cuatro años, con lo cual llega un poquito tarde, al igual que la versión de PS5 del Xenoverse 2, pero estamos enhorabuena porque vamos a tener una versión de Dragon Ball FighterZ, como ya os digo, pues bueno, pues de nueva generación, por así decirlo, con texturas en 4K, habrá que ver qué es lo que nos muestran, lo tenemos aquí en la scan, pero tenemos que ver qué nos muestran y qué podemos ver de cambio, ¿no? Porque recordad que Dragon Ball FighterZ tiene unos gráficos buenísimos, ¿no? Eso es todo, espero que os haya gustado la información que ha salido y que podéis seguir a través de mis redes sociales, como Twitter, por ejemplo, que es muy importante, ahí Twitteramos bastantes cosas. Y nada, para todo lo demás, ya sabéis que tenemos un canal de fútbol que tengo en la descripción, tenemos un canal de gameplays de... canal secund... ya no le llamo canal secundario porque es canal de gameplays, este es de Dragon Ball y el canal de gameplays es de gameplays y en el canal de gameplays podemos ver, pues ahora mismo, viernes, sábado y domingo, cómo estamos la comunidad haciendo directos, jugando ahora el God of War 3 y disfrutando de grandes aventuras y también subiendo vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle al botón de like, suscribiros, activar la campanita, nos vemos con nuevos vídeos aquí en el canal. Gracias y hasta la próxima. Chao.